Miren lo que tengo acá, es una de las pocas mujeres que puede hacer esta portada de este disco con esa cara preciosa, bella. La tenemos aquí con nosotros, Soledad Villa Mil, Canción de Viajes, el último disco que está presentando. Bienvenida, realmente, ¿cómo andás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy hermosa, es claro, sí. Con esa cara preciosa, me encanta. Bueno, acá tenemos el disco que estás presentando en la trastienda. Sí. Ahora 20. Este sábado 20 y el otro sábado 27. ¿Tu tercer disco? Es el tercer disco solista, tengo un par de discos anteriores de una obra de teatro musical, se llama Glorias Porteñas, pero este es el tercer disco que hago como cantante, digamos, sin teatro. Y acá hay temas tuyos también. También. Varios temas tuyos. Sí, hay cuatro temas, que son cuatro canciones de amor. De amor, que estaban esperando ahí hace mucho para salir. Es decir, algunas tienen más tiempo, otros son más nuevos, más a propósito del disco. Este disco, lo que de alguna manera me permitió es grabar más canciones, tener más amplitud de género. Mis dos discos anteriores tenían más presencia de tango, de música criolla. Y en cambio este disco se abre mucho más así a nivel de géneros y de canciones de distintos lugares. Se llama canción de viaje porque también son canciones de distintos lugares. Y también me permitió, digamos, ser más amplia en la elección del repertorio. Y esta frase, este escrito de Pessoa que dice, los viajes son los viajeros, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. ¿Posterior a empezar a pensar en el disco o después que terminaste el disco, que te diste cuenta que era un disco de todos lados y distintos autores, encontraste esa frase? Y fue un poco así para el momento de la grabación que empecé a, que de alguna manera empezó a bajar la idea del viaje, la idea del título del disco y también esta idea de que, bueno, viaje no es solamente moverse, digamos, de lugar, ¿no? Aunque también, sino también ir al encuentro con uno, con lo que uno es, con lo que uno quiere. Tenemos unas imágenes, ¿no? Dale. Un tape para ver. A ver, señor director, adelante. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque me aqueja un quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano embustero, maldigo profano y santo. Cuánto será mi dolor, cuánto será mi dolor, cuánto será mi dolor. Ahí estábamos viendo unas imágenes de un concierto que ya tiene varios años de esa canción que venías cantando, pero que la incluiste. Esa canción entró en el repertorio de los conciertos hace un tiempo, no sé si es un año, un año y medio más o menos. Después de Morir de Amor, que es el disco anterior. ¿Aquí está? Este, claro, ahí está. Muy bien. Ese es el disco anterior y cuando, digamos, después de presentarlo y tocar estrictamente ese disco, empecé a ampliar el repertorio y una de las inclusiones que hubo en el último tiempo fue Maldigo del Alto Cielo, esta canción de Violeta Parra. Y la verdad es que fue un encuentro fuerte con esa canción, fue muy intenso, digamos, lo que me ocurrió a mí, lo que ocurre arriba del escenario, la versión, el arreglo, todo lo que pasó. Y bueno, obviamente tenía su lugar protagonista en el disco nuevo. Pero hay muchas canciones, digamos, a ver, yo siempre me pregunto, ¿cuál es el móvil que lleva a elegir distintas canciones? Debe haber un montón de otras canciones que vos escuchás en tu casa, en la vida, en el auto, en los viajes. Pero acá tuviste que elegir, bueno, 10 entre las tuyas y otras. ¿Y qué te lleva a elegir esas, no otras? ¿Y cómo fue el primer encuentro con esa canción? Por ejemplo, con Viromes y Servilletas de Leo Maslia, que a mí es una canción que siempre me fascinó, me fascinó la versión de Milton Nascimento. ¿Cómo llegas a esas canciones? De distintas maneras. Ahí está, Viromes y Servilletas. De distintas maneras en realidad, porque básicamente lo que tiene que pasar con una canción para que la incluya en un disco o en un concierto, es que yo tenga un encuentro personal con esa canción que va mucho más allá de que me guste o no me guste. O sea, como vos decís, hay muchísimas canciones que me gustan y que escucho, muchas más que las que elijo cantar. Y en realidad lo que me pasa es que la empiezo a cantar, la empiezo a ensayar y tiene que salir una versión. Tiene que salir para mí algo que me atraviese y que salga algo nuevo, algo distinto, algo que valga la pena, que tenga gollete. Digamos, ¿no? Porque si no son miles las canciones que podría cantar. Esta canción en particular, Viromes y Servilletas, yo soy muy fanática de Leo Maslía. Lo empecé a escuchar en mi adolescencia, en los primeros viajes que él hizo a Buenos Aires. Estoy hablando de realmente hace muchos años, no sé, año 89 o una cosa así. Y lo seguía a donde venía, buscaba en el diario dónde está Leo Maslía y ahí iba a escucharlo. Y Viromes y Servilletas, de toda la obra de él, es una de las canciones más cantables, digamos, ¿no? Y que uno se puede imaginar que no está cantada por Leo, porque él tiene su estilo y es un artista tan particular. Y tiene obras muy realmente de una elaboración y de un, ¿no? Son unos moños, como se dice habitualmente en filéxicos, temas moños. Y esta canción en realidad es una pieza rara en un punto en la obra de él, porque es muy romántica, ¿no? Tiene un aire de una poesía muy lírica. Y la verdad es que la canto hace muchos años. Y esto, ¿no? Canción de viaje me dio así la posibilidad de grabar realmente cosas que hace mucho que me gustan, que hace mucho que canto y que en los discos de tango no tenían lugar. Claro. Recién decías, tenés que cantar el tema y darte cuenta si tiene gollete o no. Bueno, ¿esa decisión la tomás vos sola o, no sé, lo grabás y lo escuchás y lo escuchás con un grupo y lo deciden juntos? Y en general es una decisión que va madurando y parte del proceso es tocarla con los músicos, con José Texidó, que es el arreglador, el director musical. Ir haciendo el trabajo, digamos, de desarrollo de esa idea, ¿no? O sea, la elección de la canción es como una semillita. Después hay que plantarla, hay que regarla y, bueno, a veces florece. Y si florece, ahí va, tiene lugar el disco. Y en las presentaciones, ya lo habíamos hablado con Federico, con tu compañera, tu pareja, Federico también trabaja, ¿no? En la puesta. Sí, 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 él muchas veces, digamos, me hace como el planteo escénico, digamos, ¿no? La puesta, el armado, las ideas más que tienen que ver con lo visual, con el aspecto quizás más teatral, ¿no? Que es un aspecto que siempre, bueno, de formación profesional. ¿Y que preferís vos alejarte que tener la mirada de otra persona o para no, para estar vos concentrado solamente en lo que tiene que ver estrictamente con lo musical ahí? Por eso es un poco la idea. Sí, en realidad a mí lo que me pasa es que el proyecto, mi proyecto musical, digamos, a diferencia quizás de cuando voy a trabajar como actriz a alguna película o, digamos, cuando me convocan para trabajar, mi proyecto musical es algo que yo hago muy yo, en primera persona. Y la verdad es que hay áreas en las que necesito esa otra mirada, porque hay momentos en que estoy demasiado metida en mí misma, digamos. Federico me ayuda con la puesta, bueno, como decía, está José Teixidó, el arreglador, después están los músicos también, ¿no? Iluminador. Hay como toda una situación de, digamos, de grupo que yo creo que, sí, que además multiplica, potencia, ¿no? Grupo que viene viajando mucho, ¿no? Venimos viajando mucho, por eso canción de viaje también. Venimos viajando mucho, porque, bueno, parecía que la vida del músico era así, yo no lo sabía. No te lo habían contado. No me lo habían contado, pero parece que la gira es como un estado permanente, lo cual está buenísimo, por supuesto. Pero, bueno, sí, el último tiempo fue muy de viajar, sí. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Podemos pasar a la actuación? A mí me estás preguntando. Sí, te estoy preguntando a vos, porque igual tenía una historia que escuché el otro día que le contabas a Víctor Hugo, pero no me acuerdo de qué canción era, que llegaste a una ciudad y la estaban cantando. Ah, Volver, Volver, es una canción mexicana que en Oaxaca, en la plaza de Oaxaca, es una ciudad mexicana, escuché a unos mariachis cantarla, sí. Y ahí la adoptaste también. Y ahí, sí, conocí a la canción, eso fue hace unos años, sí, conocí a la canción, pero la verdad es que esa versión ahí en vivo me encantó. Es una canción que canta también Chabela Vargas, bueno, es un bolero mexicano muy... ahí está. Lo pedís, lo tenés. Están muy atentos, veo. Están, están ahí. Bueno, ¿y qué pasa con la actuación? ¿Qué pasa? Bueno, tenés los proyectos, los últimos proyectos de cine que las últimas películas que filmaste han sido galardonadas, y estuviste filmando con Vigo Mortensen, o sea, muy bien estás en el trabajo de actriz, ¿qué lugar ocupa hoy en este momento? Hoy, 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 que es, ¿qué día es hoy? Martes 16 de octubre. Estás cantando. Martes, a tres días de la trastienda. A tres días de las presentaciones del disco en la trastienda, tiene un lugarcito la actriz. Diminuto. Igual, de todas maneras, yo cuando me subo al escenario a cantar, soy actriz también, ¿eh? Y, además, soy actriz en un personaje que me encanta y que la actuación, digamos, en otros ámbitos no me daba, que es una cosa muy, de mucha improvisación también, ¿no? Arriba del escenario cuando canto. ¿Sos tu propia directora ahí en ese momento? Sí, además es lo que pasa, lo que pasa con el público, lo que se me ocurre un poco también. Tengo algunos momentos casi de stand-up, digamos, en el escenario. ¿Y los disfrutás? Me encanta, me encanta. Al principio era un vértigo, ¿eh? Sí. Era un vértigo total. Subir sin personaje al escenario era como una sensación que yo decía ahí... Como desnuda, ¿no? ¿Viste? Claro, desnuda, sí. Y, sin embargo, al poco tiempo fui encontrándole el gusto y ahora es algo que, nada, que me encanta, porque además es realmente muy de lo que pasa en el momento, ¿no? Uno tiene algo pensado, obviamente, la lista de temas, ensaya, se prepara, pero después lo que pasa entre canción y canción... Supongo que también la satisfacción de saber que cuando terminás llevando a cabo un concierto que conoces desde el embrión más pequeño de eso que terminó sucediendo, cuando filmás una película, en general imagino que las películas te han llegado, las propuestas. No nació desde vos una idea que terminaste escribiendo, dirigiendo, produciendo, pa, pa, pa. Acá lo conocés desde el primer momento todo, entonces hay una sensación como de plenitud muy fuerte. Es muy fuerte, sí, sí. Es muy, esto que decía, es muy en primera persona, es mi proyecto, digamos. Y no porque no me guste que me llamen para otras cosas, porque la verdad que también está buenísimo, ¿no? Ponerse al servicio del imaginario de otro. Claro. Porque son cosas que a uno no se le ocurrirían, digamos, ¿no? Y eso es súper rico también. Creo que quedarse con lo de uno solo, exclusivamente, también podría ser, bueno, una limitación, si se quiere. Pero este espacio para mí es súper, bueno, por algo va creciendo, va creciendo y cada vez le, digamos, le doy más lugar, ¿no? Vamos a ver unas imágenes. Parece que estuviste recitando una poesía y ahora nos vas a contar. A ver, adelante. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, Hoy que olvidé aquellos días, no sé, por qué me despierto, algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí, por esas calles vacías, Entre las sombras se chante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. Quisiera morir, quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Es de Idea Vilariño, una poeta uruguaya, y la canción es de Idea Vilariño y Zita Rosa. Y esa es la canción que le dio título al segundo disco, al disco anterior, que se llama Morir de amor. Zita Rosa está bastante en el disco anterior. Sí, y en el anterior, en el primero también. Encanta. Encanta está también Zita Rosa, hay dos canciones Zita Rosa. Y qué, a ver, hablamos de los artistas que están, hablamos de Leo Maslía, de Violeta Parra, de Amado Regis, que es esa canción que es una belleza total. Pero qué artistas argentinos forman parte de tu vida, digo, de la música que escuchás en tu vida, pero que no necesariamente estén en tus discos o en tus conciertos. Las pasadas hablábamos de Spinetta, digamos. Claro, claro, porque yo, sí, qué sé yo, sí, soy, a mí me gusta así, El Flaco, obviamente, Charlie, Pito, la música, digamos, de mi vida, es la música, por ahí es el rock nacional, digamos, ¿no? Y mi vida es lo redondo, qué sé yo, un montón de música, que sí, que por ahora no entra en el repertorio, ¿no? Pero, qué sé yo, tiene que pasar eso, tiene que pasar que haya como, que aparezca la versión o que aparezca una idea, digamos, que sustente, qué sé yo, hacer un repertorio de ese tipo, pero puede ser, claro. ¿Ya estás pensando en el disco que viene? Sí, y lo que pasa es que yo voy pensando todo el tiempo, o escuchando cosas, o escribiendo cosas, y van como quedando ahí en un lugar, digamos, de futuro proyecto, ¿no? Está bueno eso de la música. Está bueno, digo, porque lo que no entra en este marco, en este disco, o sea, se pueden grabar infinitos discos, digo, es real libre. Es un disco, es un tema grabar un disco, porque es como congelar el tiempo, ¿no? Yo veía recién el video de Morir de Amor, y pasaron tres años, y claro, algunos cambian muchísimo, y las cosas cambian mucho, y no sé, me escucho cantar, y corregiría cosas. Entonces, el disco tiene eso, digamos, es maravilloso, pero también congela un momento, y yo me estoy como acostumbrando a saber que es así, que casi que es el pasado también, ¿no? Claro, apenas lo haces. ¿Qué nos vamos a encontrar en la trastienda? ¿Con el show de canciones de viaje? Con el show, digo, sí, ¿no? Sí, el show. El concierto, y también vas a cantar temas nuevos, vas a cantar temas viejos. Voy a hacer los temas del disco, de canción de viaje, y voy a hacer canciones también de los discos anteriores. Entonces, lo que está bueno de los shows de la trastienda es que no siempre puedo ir con tantos músicos arriba del escenario, digamos, y la presentación del disco es un poco la justificación para que participen muchos músicos, como 10 músicos, que son los que grabaron el disco, y además que es un disco que tiene vientos, que tiene como una sonoridad, digamos, que está bueno, porque en la trastienda voy a poder hacerlo sonar, digamos... ¿El despliegue? El despliegue, sí, sí. Y bueno, con los músicos que habitualmente he venido trabajando en el último tiempo, más músicos invitados que grabaron el disco, así que... ¿Horario del sábado 20 y sábado 27? A las 9 de la noche, en la trastienda. Bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Muchas gracias.